Al pasito voy caminando, tranquilo, el sonido del motor me retumba en el oído. Ese vestido de sedalivia, mi castigo de vivir en un mundo lleno de testigos. Y sigo cantando lo que me han contado, que el asunto está jodido y todo lo han quitado. Mientras paso por al lado del colmao y con Jumbo en mano tal bacán que su casa no ha pagado. El dueño del mundo ya decidió que el sentido común ya se perdió. Trabajar, funcionar, barajar y escapar y el bacán indistinto. Bebiéndose la piel de arriba y no el cielo. No están controlando y pidiendo a todo el mundo pa' que sigan opinando. Imposible es vender una idea sin sexo. Bañamos al perro y ahí es por eso. Siento bien adentro. Tengo la garganta pelada de tanto gritar pero nadie me quiere. Escucho, hoy me paramos en todos los montes. La tercera me abre y se esconde. Pero sigo con la garganta pelada de tanto gritar pero nadie me quiere. Escucho, hoy lo grande es que no me voy a callar. Mi garganta te explota y no me voy a callar. Estoy cansado que a mi tierra le digan que ella. Que el que no se bebe un trago el día de mella. Que al malintencionado se le trate como estrella. Y a la malintencionada como el boseado. Que al que adorme bosea pa' cuidar mi pana pa' fumarse la cola de sandana. En tu mente habitaba una venezolana que hoy aquero sea porque te es mala. Y si me preguntan cómo es que he llegado, es a base de tablazo y de morado. La vida de toda forma me ha golpeado. Yo sigo aquí parado. Tengo la garganta pelada de tanto gritar pero nadie me quiere. Escucho, hoy me paramos en todos los montes. La tercera me abre y se esconde. Pero sigo con la garganta pelada de tanto gritar pero nadie me quiere. Escucho, hoy lo grande es que no me voy a callar. Mi garganta te explota y no me voy a callar. Al pasito voy caminando tranquilo. El sonido del motor me retumba en el oído. Ese vestido de seda alivia. Mi castigo de vivir en un mundo lleno de testigos. Y sigo cantando lo que me han contado. Que el asunto está jodido y todo lo han quitado. Mientras paso por al lado del colmao y con Jumbo en mano tal bacán que su casa no ha pagado. El dueño del mundo ya decidió que el sentido común ya se perdió. Trabajar, funcionar, barajar y escapar. Y el bacán indistinto bebiéndose la piel de arriba y no el cielo. No están controlando y pidiendo a todo el mundo pa' que sigan opinando.